¡Suscríbete! 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 Una radioña de dos amigas me acompaña Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un esmero de color en la minera Y una cualquiera está con un patúcar ¡Suscríbete! 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 El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes y adoran Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que le iré de Yerba No sufremos de ser Toda la vida Tú bien sabes Que los días le encontrarán Y si ella Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes y adoran Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que le iré de Yerba Ay que no va a ir de un mix Y no teñitas Para pura gente bailadora Saludos